La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. También le damos la bienvenida a todos quienes en este momento nos están escuchando a través de Radio Natividad 101.7 FM. Hemos iniciado el tiempo de cuaresma y con él hemos emprendido un camino de conversión y purificación. Escuchemos al Señor que nos habla a través de su palabra. Sigamos su ejemplo. Él nos motiva a seguir adelante y a luchar contra todo lo que nos aleja del verdadero camino hacia la vida eterna. Recibamos con el canto de entrada al Padre Guerrero Apolinar, formador del Seminario Santo Tomás de Aquino, quien preside esta Eucaristía. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios por el desierto andaba, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha, tan solo tu gracia, me basta y más nada. Oramos en esta Santa Eucaristía, por las intenciones del Sumo Pontífice, nuestro Santo Padre y el Papa Francisco, por las intenciones de nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, especialmente para que se sigan muchas gracias y bendiciones del encuentro tenido con los jóvenes venidos de todas las parroquias en el día sábado 29 de febrero en el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por todas las personas enfermas, especialmente por quienes en este momento se encuentran contagiados de este virus que está azotando a una buena parte de la humanidad, para que podamos ofrecer siempre una mano amiga a todo el que lo necesite. Y por el eterno descanso del alma del Padre Estefe Jarnes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo 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 ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Que tan fieles somos a nuestro Dios, como enfrentamos nuestras debilidades, caemos fácilmente en las tentaciones, el Señor nos enseña cómo enfrentar las seducciones del maligno, vencer el pecado y emprender un verdadero camino de conversión. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. Lectura del Génesis. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer, ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, No comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces, se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobrenatural que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado una palabra clave en la segunda lectura y es la palabra obediencia y lo que se le contrapone la desobediencia. Pero lo más importante no es obedecer, sino ¿a quién obedecemos? Eva y Adán obedecieron al demonio y por eso cayeron en el pecado. Cristo le obedeció al Padre celestial y con su obediencia logró la redención de la humanidad. por eso lo más importante no es simplemente obedecer, sino ¿a quién le obedezco? Y en la narración que nos hace el Evangelio de Mateo de las tentaciones se presenta también otra tentación o mejor dicho otro tentador que se acerca para tentar a Cristo pero en realidad el demonio está abriéndole camino a otra tentación o mejor dicho a otro tentador que es el mundo el espíritu del mundo no en vano el Papa Francisco nos ha repetido muchísimo en estos últimos años de esta grave enfermedad espiritual que sufre la humanidad y que sufren todos tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia y a veces más dentro de la iglesia porque así como el demonio se presentó para atentar a Jesús al hijo de Dios hecho hombre así también se presenta siempre atentar a todos al Papa al Obispo a los sacerdotes a las religiosas a los seminaristas y a todo cristiano el demonio no está mirando si somos especiales sino simplemente está haciéndonos la corte para que nosotros le obedezcamos a él pero muchas veces se esconde se esconde detrás de ese espíritu del mundo y se esconde también muchas veces detrás de nuestras necesidades por ejemplo Jesús tenía hambre y el demonio quiere utilizar esa necesidad humana el sentir hambre para tentar a Jesús eso nos puede pasar también a todos nosotros el demonio puede usar una necesidad como es tan esencial como es la de comer o la de beber para tentarnos y entonces uno se deja llevar de la esclavitud de la gula el querer comer aun cuando en realidad ya me siento sacio o el continuar a beber aun cuando ya haya bebido lo suficiente y necesario para mi subsistencia y mi salud el continuar buscando un placer en una forma desordenada hay muchos placeres legítimos pero que si nos descuidamos nos esclavizan por eso el demonio utilizará muchas veces cosas que están a nuestro servicio para usarlas como instrumento de tentación y de pecado por eso tenemos que como Cristo tener una mirada muy aguda una inteligencia bien formada y bien iluminada sobre todo por la palabra de Dios para poder descubrir cual es la medida justa de las cosas humanas que el Señor quiere que también nosotros aprovechemos a veces también el demonio se va a valer por ejemplo de la necesidad de tener buena fama o de ejercer un cierto poder la autoridad por ejemplo un papá y una mamá tienen que ejercer la autoridad en el hogar sobre sus hijos pero podrían utilizar esa autoridad en una forma equivocada y abusar de su poder haciéndole daño a sus hijos es necesaria la autoridad política en un pueblo en una nación pero uno podría utilizar esa autoridad política abusando de ella en contra del bienestar del pueblo por el cual ha sido elegido o para el cual ha sido colocado como servidor la autoridad es algo bueno pero si está dirigido al bien para el cual ha sido establecida pero una persona que utiliza el mal perdón la autoridad solo para satisfacer su egoísmo su amor propio su vanidad su deseo de dominio para satisfacer su orgullo su prepotencia pues esa autoridad termina siendo un instrumento del demonio un instrumento de pecado pero si esa misma autoridad la usamos para el bien para el que Dios la dio la comunicó la concedió pues esa autoridad es una cosa buena y producirá un fruto bueno pero fíjense como el demonio le da la vuelta a las cosas buenas para usarlas para el mal y fíjense ustedes como la tercera tentación precisamente es un pacto con el mal lo que le pide el demonio a Cristo que pacte con el mal para lograr un bien y nosotros lo sabemos por experiencia o por la historia que siempre que se pacta con el mal aun cuando se busca el bien se termina mal por eso Jesús que tenía muy claras las cosas porque estaba iluminado por la palabra de Dios Jesús no no se deja caer en la tentación Jesús se mantiene firme en lo más importante que es la obediencia a la voluntad del Padre Celestial y fíjense algo tan bueno como es la palabra de Dios pero que también podría ser manipulada la autoridad religiosa o una autoridad política o quien tenga autoridad podría hacer lo mismo que hace el demonio tergiversar la palabra de Dios para ponerla al servicio del pecado y es lo que hace el demonio el demonio conocía la palabra de Dios o conoce la palabra de Dios mejor dicho y la usó para atentar a Cristo la palabra encarnada nada más y nada menos utilizó la palabra escrita de Dios en la Sagrada Escritura para atentar a la palabra encarnada a Jesucristo por eso nosotros pudiéramos también a veces ser víctimas del engaño utilizando mal la palabra de Dios hay muchas personas que han hecho de la palabra de Dios un instrumento de dominio que han hecho de la palabra de Dios un instrumento de corrupción que han hecho de la palabra de Dios un instrumento de esclavitud que han hecho de la palabra de Dios un instrumento al servicio de sus caprichos y eso fue lo que quiso el demonio usando la palabra de Dios para atentar a Cristo, también nosotros pudiéramos caer en esa misma trampa. Por eso no basta con decir, ah, yo conozco la palabra de Dios, yo leo la Biblia, sino que en realidad tengo que ir más en profundidad para saber a quién estoy obedeciendo. A lo mejor una manipulación de la palabra de Dios. ¿Estoy obedeciendo a Dios mismo o estoy obedeciendo a una imagen manipulada de Dios? Que me la puede presentar el demonio, como le hizo a Jesús, pero que me la puedo construir yo mismo. Yo me puedo construir una imagen de Dios para ponerla al servicio de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi vanidad, de mi prepotencia. Y yo puedo hacerle creer a los demás que esa imagen de Dios que yo me hice es la imagen buena y legítima, engañándolos, instrumentalizándolos para obtenerlos bajo mi dominio, bajo mi esclavitud, etc. Pero Jesús, que era la palabra de Dios encarnada, pues se dio cuenta de esa manipulación, que el demonio estaba haciendo de la misma palabra escrita de Dios en la Biblia. Y por eso responde también con esa palabra de Dios, pero en el modo justo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nunca, sin la ayuda de Dios, sin la luz del Espíritu Santo, podremos descubrir bien las artimañas del demonio o de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, porque fácilmente somos engañados, fácilmente podemos ser manipulados o podemos nosotros manipularnos y engañarnos a nosotros mismos o manipular y engañar también a los demás y ser instrumentos del demonio, instrumentos del mal, en vez de instrumentos de Dios. Y es muy importante que volver a este aspecto del pacto con el mal. Muchas personas caen en esa tentación, por ejemplo, las personas que van donde los brujos, que practican la hechicería, la santería, la adivinación, etcétera. Son formas de pactar con el mal. No, pero yo es que yo lo estoy haciendo para algo bueno. Pero estás pactando con el mal, que al final se revelará como lo que realmente es un mal. Y muchas veces también en nuestra vida personal pactamos con el mal para obtener un beneficio, un cargo, un dinero, una preferencia, un privilegio y fácilmente nos dejamos embaucar y terminamos pactando con el mal para lograr eso. Un beneficio que queremos para satisfacer nuestro amor propio, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. cuando yo me presto para cosas malas, malos procederes, negocios malos, perversos, estoy pactando con el mal. Así diga, no, pero es que yo lo hago para hacer el bien. Pero al final te vas a dar cuenta que terminarás siendo esclavo de ese mal con el que pactaste. porque el mal al inicio nos presenta las cosas muy bonitas como hizo el demonio con Eva. No, es que ustedes van a ser como dioses, ven, ustedes van a ser como dioses. Se la pintó tan bonita, tan atractiva y Eva se dejó llevar porque le creyó en eso al demonio que todo iba a ser muy bonito, que todo iba a ser muy bello. Pero después que cayó, después que cayó en el engaño, abrió los ojos y se dio cuenta de la realidad. Pues a muchas veces nos puede pasar a nosotros también. Podemos pactar con el mal y al final nosotros mismos nos convertimos en esclavos de ese mal con el que hemos pactado. En cualquier forma, cualquier tipo de mal que pueda existir en el mundo. Y es que el mundo nos tienta. ¿Por qué hoy en día hay tanta publicidad? Porque el mal necesita presentarse con la apariencia del bien y hacerse publicidad porque de otra manera la gente no lo creería y no lo seguiría y no caería. Por eso el mal necesita hacerse mucha publicidad. Pero la publicidad de la apariencia, la publicidad del engaño para poder hacer caer. Yo siempre me acuerdo de aquello que nos repetía continuamente Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, nuestro santo y recordado obispo. El diablo tapa y destapa. El diablo tapa y destapa. El diablo dice tranquilo que eso nadie lo va a saber, tranquilo que eso nadie se va a enterar, pero esa es la publicidad del demonio para que caigamos. Pero después el demonio mismo se encarga de destapar y viene el escándalo. O el demonio después nos hace responsables. Hay un un chiste dice que se murieron unos jóvenes y bueno se fueron llegaron a la puerta del cielo y entonces San Pedro le dijo bueno ustedes primero tienen que ver que es el cielo y que es el infierno para que después escojan que es lo que quieren. Y entonces le abrió una ventanita del cielo y esos muchachos se pusieron a mirar por esa ventana para adentro y vieron a los santos que cantaban que rezaban que adoraban a Dios y dijeron ay no esto es muy aburrido vamos a ver cómo es el infierno. Entonces llegaron al infierno tocaron y el demonio igualito los atendió y le dijo momentico voy a abrirles una ventanita para que ustedes miren y si les gusta pues se quedan aquí. Y entonces les mostró por una ventana y ellos que vieron vieron el bonche vieron el baile vieron desorden sexual vieron las diversiones la vida fácil el licor la velocidad y dijeron no esto sí que es bueno el infierno nos quedamos aquí y el demonio seguro claro que sí nos quedamos aquí donde está la rumba como se dice ahora ¿no? y el demonio abrió la puerta y cuando entraron cayeron en una paila del infierno y empezaron a quemarse allá en el aceite y entonces empezaron a protestar y le dijeron al diablo bueno pero ¿cómo es posible? eso no fue lo que nosotros vimos y el demonio les dijo bueno pues sí esa era la publicidad y esta es la realidad pues a veces nos pasa así en la vida ¿no? el mal nos hace una publicidad muy atractiva como hizo el demonio con Eva seréis como dioses pero después viene la realidad y después que el demonio nos ve hundidos en la triste realidad de la consecuencia de nuestro pecado nos deja solos ¿qué hizo después el demonio por Adán y Eva? nada porque ya no podía hacer nada pero muchas veces nosotros nos engañamos nos dejamos engañar le creemos al diablo y el diablo después que nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta de la realidad ya él no puede hacer nada por nosotros ¿y a quién tenemos que volver? a Dios que es el único que podrá realmente salvarnos por eso la iglesia nos enseña que este es un tiempo para volver a Dios para reconciliarnos con Dios para creerle y obedecerle a Dios creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de conversión digamos te rogamos Señor Te rogamos Señor ¿A ti en ahí? Háganla pues Para que por el ministerio de todos los pastores de la iglesia llegue a cada corazón la invitación al combate espiritual y a la conversión roguemos al Señor Te rogamos Señor Oremos por quienes tienen la responsabilidad de animar a las comunidades cristianas en este tiempo para que hagan resonar con claridad el Evangelio de Cristo roguemos al Señor Te rogamos Señor Oremos por las familias que padecen necesidades materiales y sienten el frío de ausencias y carencias que ninguna tentación las separe de su misión divina roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que socorra a cuantos padecen hambre inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios recibamos la plenitud de su perdón roguemos al Señor Te rogamos Señor Oremos para que todos los jóvenes que hoy participaron en el encuentro con nuestro obispo diosesano Monseñor Mario del Valle Moronta en el seminario diosesano Santo Tomás de Aquino sean multiplicadores de la gracia de Dios en cada una de sus parroquias y comunidades y familias rugemos al Señor Te rogamos Señor Pidamos por todos los enfermos para que encuentren en medio de su situación la asistencia necesaria y para que toda la población pueda ser protegida de estos males que muchas veces nos atacan roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios Todopoderoso y Eterno escucha las oraciones de tu pueblo perdona sus pecados y purifica su espíritu para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales obtengamos la paz y la misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas las espigas los rácimos que presentamos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro amor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos Dios a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar oren oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te pedimos Señor que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la cuaresma que estamos iniciando por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Cristo Señor nuestro al abstenerse durante 40 días de tomar alimento inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado de este modo celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua podemos pasar un día a la Pascua que no acaba por eso con los ángeles y santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana hosana Oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Como hermanos Dense la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 la paz Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gracias por ver el pecado 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 Amén. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, no quiero tener hambre. Hambre de ti, hambre de tu palabra. Palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame. Aumenta mi esperanza y mi fe. Ven, renuévame, Señor, y lléname, lléname de amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Amén. 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 y, sobre todo, la caridad. El fruto del ayuno tiene que ser la caridad, el fruto de la penitencia tiene que ser la caridad. Por ejemplo, si yo hago penitencia, esa penitencia tiene que traerle un beneficio a mi prójimo, no es simplemente para yo satisfacerme a mí mismo y decir, ah, porque yo hice ayuno, porque yo dejé sin comer, porque yo tal cosa, porque yo me sacrifiqué, porque yo le ofrecí a Dios, y entonces uno se satisface de eso. Pero eso no le produce ningún efecto bueno al prójimo, ¿no? Eso es como un árbol. Un árbol produce los mejores frutos, pero él no se los come, sino se los come la gente, ¿verdad? Y el árbol produce los frutos no para él, sino para alegrar y satisfacer la vida de los demás, pues igual. El árbol de nuestra vida cristiana tiene que producir unos frutos que sobre todo redunden en el bien de nuestro prójimo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. En paz. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todos los días. Gracias. Adiós. Gracias.